Ahora que han parado los obreros, vamos a grabar este vídeo, a ver si podemos. Vamos a grabar un look, vamos a grabar un look, este look es para, al final hemos dicho, tenemos... Una cata de supervinos. Cata de vinos. A ver si cambiamos la banda sonora. No tendrían que pagar. Para una cata de vinos hemos elegido... Una caza de oritos. Muy bien, una básica que tenemos todos los años, pero que nos sirve para muchas cositas, como una caza de vino. Polivalent. ¡Guau! ¡Qué camisa tan guapa! Nos hemos puesto una... Puedes tirarla al suelo. Esta camisa tiene muy guay, porque... Es una camisa cortita, que me la mostré por dentro, con el tejanito y el cinturoncito que le da un toque. Y además esta camisa, ¿por qué no te la sacas para que vean cómo es? Mira, esta camisa la puedes meter así por dentro, y si no... ¡Oh, qué guay! Muy informal, muy divertida. Sí. Y los pantaloncitos. Para que se ventile por aquí la cosita. ¡Qué guay! Luego los pantaloncitos también, pues bueno, te los puedes llevar a la playa, la camisa también, lo que pasa es que a la playa no vas con camisa. Pero bueno, para una cata de vinos yo creo que es perfecto, porque vas con un poquito de categoría, pero no formal del todo. Tenemos que decir que nos ha costado encontrar para qué era este look, así que aceptamos sugerencias. Sí, exacto. En los comentarios ponennos, ¿para qué sirve este look? Y así nos ayudáis, porque hay el look que nos gusta, pero no sabemos para qué sirve. Pero no sabemos para qué, no sabemos para qué. Así que, ¿para qué sirve este look? Bueno, chicos. Os amamos. Os queremos mucho. Y a Lulip también. Y a Lulip. O sea, no vas con eso. Mira. Ya te dejé aquí. Mira, mira. Gírate, gírate. Ahí están mis morros. Es real.